11 curiosidades del episodio 17 de las perrerías de Mai el día del baño Es un episodio random para rebajar un poco la tensión de los últimos episodios Y preparar ya a los fans para el regreso del exe y el desenlace de la temporada 1 Que se contará en los últimos 3 episodios ¿Cómo creen que será la triología de Mai.exe? Los leo en la caja de comentarios La primera versión del guión quedó demasiado corta Y Mai decidió añadir o alargar algunas escenas Por ejemplo, el episodio originalmente empezaba con Mai y Willy Perro jugando en el jardín directamente Ahora, para alargar el capítulo, Mai decidió repetir el recurso de los niños visitando la casa de Mai para hacerse fotos con él De esta manera sería precisamente una niña la que descubre lo mal y hedió en lo que huele Mai cuando esta suci se moja Para luego enlazar con todo el tema posterior del baño Para no repetir el enfado de Mai cada vez que vienen los niños a hacerse fotos Mai descubre que le hacen caricia y cosquilla y eso es lo que le gusta a Mai De esta forma se justifica que Willy Perro se ponga celoso y triste Y así logres que Mai salga a jugar con él al jardín para alegrarle También para alargar el episodio se incorporó la guerra de los patitos entre Mai y Trolli Al principio los patitos solo tenían como función dar un efecto cómico para reforzar el carácter un poco infantil y caprichoso de Mai Pero con la guerra de patitos, además de alargar el capítulo, se crea una escena más cómica Y se justifica aún más la presencia de los juguetes en la bañera Para la negociación entre Trolli y Mai dentro del armario Mai se piró en este meme, cambiando al ratón por la chaqueta de cuero de Trolli Cambiando al postre por el episodio de Ultra Red como recompensa por bañarse Aquí te dejo el meme Valentín, bajá del techo ¡No! ¡Bajá! ¡No hasta que me asegures que no va a haber verduras para comer al mediodía! ¡Ingurren! ¡Solté a ese animal! ¿Lo suelto? ¡No, no, 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 no! Hay helado de postre ¿Sos un gran negociador ese querido? ¡De agua! ¡Latido! ¡De crema, de crema! El propio Mai, o sea, Miguel Bernal Montés cuando era niño Siempre llenaba la bañera de juguetes Ya sea barco, pelota o patito de gomas Y también solía hacerse muchísima espuma Y con esto jugaba ponerse barba o peluca de espuma Así que el episodio tiene recuerdos de su propia infancia Con esta foto simplemente vas a morir de ternura La imagen de Mai peludo y esponjoso también se añadió en el último momento El primer dibujo fue este Un poco tosco, un poco que le faltaba definir Y bueno, la actual es como lo conocemos ¿Qué diseño te acaba de gustar más? Los leo en la caja de comentarios En este episodio, quien doblaron a los personajes secundarios Fue Kami, Raptor, H, Timba, Kai y obviamente Mai y Trolli Que son los principales La parte donde Mai entra a la casa luego de recoger el frisbee Entre los arbustos Son referencia al increíble juego Hello Neighbor Juego muy popular en su época Donde varios streamers hacían gameplay de este increíble juego En la mañana, cuando Mai imita a un pirata Da referencia a la película Piratas del Caribe Donde también se escucha la canción de ella ¡Sale a la luz! ¡Me que trefe! ¡Diana! En el mismo baño, vemos varios objetos El diamante de Minecraft Este lingote rosa detrás de Trolli Las paredes del baño con diseño de la estrella del Nether La cual no les parece extraño No nos estarán preparando Dando referencia al siguiente capítulo Las perrerías de Mai Que como ya saben Es la trilogía de Mai.exe Nos estarán preparando para lo que se viene Solo les abierto que estos episodios Les hará tener un mundo de sentimientos Hasta aquí fue el videito del día de hoy Espero que te haya gustado estas increíbles curiosidades No olvides compartir este video con todos tus amigos Con dejar tu pedazo de like De suscribirte a este canal De activar la camarita Que ya somos muy poco Para llegar a 3 millones de suscriptores Gracias por estar aquí un día más Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buenas